Luego del sorpresivo desistimiento presentado por la madre de una menor supuestamente violada, quien alega la persona detenida no fue que cometió el hecho, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso garantía económica contra Jesús Alexander Rodríguez. Y me refiero a su mamá también, porque su mamá dijo que ella lo había mandado a correr, que a su hijo lo iban a agarrar corriendo. ¿Cuál es el nombre de esa persona? La mamá del Carmen se llama. ¿Y el que anda corriendo? El que anda corriendo, Adeline Martín. ¿Y el llamado usted quiere hacer? Adeline Martín, que se entregue, porque es peor que la policía lo encuentre de mala manera, porque él fue quien violó a mi hija y la dejó a bote en la cabaña. El representante legal del detenido manifestó. Sí, mire, el día de hoy la madre ha manifestado que no tiene ningún interés porque esta persona no ha cometido ningún hecho, sino quien cometió el hecho, según le informa a la menor, es la persona que anda huyendo, un taráter, en virtud de eso nosotros vamos ahora a personarnos ante el Ministerio Público que está investigando el caso para darle unas informaciones, para que en lo de adelante proceda a solicitar arrestos en contra de esa persona y sea expresada la persona que realmente cometió los hechos. Mientras era conducido, Alexander Rodríguez hasta el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís expresó. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.